...despedido, hay un comunicado de hace muy poquitos minutos, lo reemplaza un hombre que era jefe de gabinete, Gustavo Coria, que era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, y bueno... No pudo explicar estas imágenes justamente que tenían que ver con su participación como espectador en el US Open. Diciendo que sí, que fue en algo oficial, pero que esto requiere del 100% de atención, algo por el estilo, pero le dieron salida hace un rato. Además, no es que él presentó la renuncia. El comunicado dice que Horacio Rodríguez Larreta le pidió la renuncia. Y llegó hace pocas horas nada más. Exactamente. Gracias, Tuni.